Voy a referirme a todos los puntos que han sido tratados acá. Pero voy a hacerlo no con especulaciones, ni con imprecisiones, ni acudiendo a nombres que no pueden ser tratados públicamente porque no lo permite la ley de inteligencia y contrainteligencia, ni a cosas parciales, ni a asuntos que no corresponden a lo que son los procesos históricos, ni a decisiones que se tomaron en el pasado, con connotación internacional muy significativa para el país. Voy a referirme a lo que aquí se ha dicho de manera concreta, de manera puntual, y así no guste, no importa. Dentro del marco legal que rige este tipo de asuntos, incluidos los debates, relacionados con los temas de inteligencia y de contrainteligencia. Pero además voy a empezar defendiendo al presidente Iván Duque. ¡Qué fácil es! Acudiendo a las bondades de la democracia que dice que no se puede ejercer plenamente, según aquí se ha dicho, utilizar una curul en el poder legislativo, legítimamente desde el punto de vista político, no faltaría más que no, ya amparados en la ideolabilidad, que es una buena garantía para la independencia de los poderes, haciendo señalamientos a un hombre de bien, a un hombre respetable, a un demócrata integral como lo es el doctor Iván Duque Márquez. De este debate, por todo lo que se ha dicho, no puede quedar la idea de que el doctor Iván Duque Márquez es la cabeza de una organización de espías, como aquí se ha señalado. De este debate no puede quedar la idea de que el doctor Iván Duque Márquez, el señor presidente de los colombianos, dio la constitución y la ley y desconoce lo que son las garantías democráticas. De este debate no puede quedar la idea de que el hoy presidente de los colombianos lo que hace es acudir a fracturas legales para efecto de actuar como el jefe de un Estado totalitario, según aquí se ha insinuado o dicho. Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la verdad, nada más lejos de los hechos que son los que verdaderamente deben conducir a este tipo de debates que son de gran importancia para el país y yo agradezco inmensamente a los honorables senadores citantes que hayan propiciado esta reflexión pública que va a ser muy importante para los colombianos. Lo digo además porque fui partícipe directo del proceso político, conceptual, doctrinario, académico, participativo, que llevó al hoy presidente de la República a ganar la jefatura del Estado. Lo digo además y tengo que repetirlo con orgullo que en los últimos años no hay ningún jefe de Estado que en un periodo de tiempo breve se haya sometido en tantas ocasiones al escrutinio popular como lo hizo el doctor Iván Duque Márquez. ¿A qué me refiero? Participó con cuatro de sus compañeros de partidos, incluyéndome a mí, en un proceso muy amplio que tomó mucho tiempo y que finalmente se definió mediante encuestas que nos llevó a todo el país a dialogar con los colombianos sobre todos los temas de interés para nuestros compatriotas, incluyendo por supuesto la seguridad y naturalmente la legalidad. Y él ganó legítimamente ese proceso democrático. Luego participó en una consulta popular en la que tomaron parte la hoy vicepresidente de la República, doctora Marta Lucía Ramírez, y el doctor Alejandro Ordóñez, gran embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos. ganó la primera vuelta y ganó la segunda vuelta. Esto lo que quiere decir es que en un periodo de tiempo muy breve tuvo cuatro escrutinios populares. Pudieron entonces los colombianos analizar su propuesta, analizar su hoja de vida, escucharlo, preguntarle, recibir las respuestas y finalmente pronunciarse en el momento definitivo de la contienda democrática con respecto al planteamiento que le hizo al país que se fundamenta en los pilares de la legalidad, el emprendimiento, la equidad, la sostenibilidad y la innovación. Esto es además la evolución del pensamiento de mi partido, porque yo pertenezco al partido centro democrático. La evolución de la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social para avanzar en la profundización de esos principios que son fundamentales para el país. Lo he visto actuar, he recibido sus instrucciones y del presidente Duque no emanan sino instrucciones de respeto a la Constitución y a la ley, de respeto al ordenamiento jurídico, de respeto a los contradictores, de respeto a quienes piensan distinto. Y en esto, una tranquila reflexión. Exigir respeto hace parte de lo que son las garantías democráticas y naturalmente quien exige respeto debe también otorgar respeto. Aquí no se puede hablar de democracia en la medida en que con propósitos de señalamiento se le diga a los demás no, es que como yo no pienso, como usted, usted me persigue. Cuando simultáneamente se actúa de la misma manera que se pretende omitir porque es mala para el funcionamiento de la democracia, respeto es respeto, consideración es consideración, reflexión tranquila es reflexión tranquila, respeto a la ley es respeto a la ley, no desbordamiento de los marcos legales es no desbordamiento de los marcos legales, análisis de las circunstancias dependiendo de lo que son las naturalezas, la naturaleza institucional de los distintos asuntos que se tratan es fundamental para que los mensajes que salen de estos debates bienvenidos sean claros en cuanto dice relación con sus resultados para el país. Iván Duque es un demócrata y yo le pido a las fuerzas de oposición respeto al señor presidente de la república que además, porque aquí no se nos puede olvidar lo que es el marco institucional, es el jefe del estado, es el jefe del gobierno, es la suprema autoridad administrativa, es el comandante en jefe de las fuerzas armadas de la nación y simboliza la unidad nacional. No perdamos esos marcos institucionales que infortunadamente se han ido perdiendo en el debate público por ciertas razones que yo no voy en este caso a entrar a discutir, ya habrá tiempo para avanzar en la discusión sobre todos esos asuntos y vengo a defender sin duda y sin vacilación, sin esguinces a la fuerza pública del país. Nada hay más noble en lo que tiene que ver con las tareas constitucionales y legales para efecto de defender la soberanía, la integridad y la estabilidad democrática de la nación que la tarea abnegada que cumplen los miembros de la fuerza pública colombiana. Así ha sido en el pasado, en medio de circunstancias muy difíciles y lo es hoy, también en medio de circunstancias muy difíciles. Yo quiero decirle a todos los hombres y mujeres de la fuerza pública desde este debate, para no hablar de recinto, desde este debate que cuentan con el apoyo, el respaldo, el respeto, la consideración y la solidaridad del señor presidente de la República y del ministro de Defensa, además de un inmenso agradecimiento por lo que es su actividad de cara al desafío gigantesco que nos coloca a todos, a los habitantes del mundo, la pandemia del COVID-19. Agradecimiento porque en medio de estas dificultades siguen cumpliendo con su misión constitucional y legal. Agradecimiento porque en medio de estas dificultades están multiplicando su presencia y su tarea para efecto de garantizar el cumplimiento de las normas emitidas por el señor presidente de la República para evitar la propagación de la pandemia y para salvar vidas. Agradecimiento porque han reorientado muchas de sus capacidades con el propósito de ponerlas al servicio, de fortalecer las capacidades del sector salud. Y agradecimiento porque sin descuidar sus tareas esenciales, están cumpliendo día a día una tarea humanitaria, de apoyo, de colaboración y de solidaridad con los habitantes de Colombia en las zonas más apartadas y difíciles. En tercer lugar, vengo también a defender la inteligencia y la contrainteligencia. Vengo a defenderlas como una capacidad fundamental ¿para qué? Para garantizar la soberanía, la integridad y el funcionamiento del régimen democrático. Y para defenderla de las amenazas, y subrayo, amenazas internas y externas. Y vengo también a defender la contrainteligencia porque es una capacidad fundamental para garantizar la integridad de nuestras fuerzas que también es amenazada por amenazas internas y externas vinculadas con grupos armados ilegales o con actividades violatorias de la ley mediante la corrupción o el vínculo con organizaciones criminales. Yo vengo a defender esa institucionalidad. Vengo a defender el programa del gobierno del presidente Duque. Vengo a defender al centro democrático al cual pertenezco también. Y vengo a defender lo que se ha hecho siguiendo las instrucciones del señor presidente de la República, doctor Iván Duque. ¿Qué dijo aquí el honorable senador Bolívar? Y esto lo trataré con respeto. Con el mismo énfasis, eso que le gusta tanto al senador Cepeda y al senador Sanguino y al senador Bolívar también. Con respeto pero con énfasis. ¿Qué dijo el senador Bolívar? Dijo que Duque está incrementando el gasto militar cuando todo el mundo empieza a disminuir la apropiación de fondos para el sector defensa. Senador Bolívar. Esas afirmaciones no se pueden hacer sin hablar del contexto. Esas afirmaciones no se pueden hacer sin hablar de la evolución de la realidad geopolítica internacional. Esas afirmaciones no se pueden hacer así con ese facilismo como si las decisiones que tomaran los países fueran idénticas, tuvieran un razonamiento lineal independientemente de las circunstancias propias. Unos disminuyeron esas apropiaciones, por supuesto. Cambió la situación global. En Colombia tenemos que seguir manteniendo una fuerza pública vigorosa, una fuerza pública bien dotada, una fuerza pública que tenga el número de efectivos suficientes para llegarle a la ciudadanía a una de las zonas más apartadas. Déjeme decirle, y seguramente usted lo sabe mejor que yo, pero si no lo sabe es bueno que lo conozca, que no hay región del territorio nacional, no existe ninguna en la cual el reclamo de las autoridades regionales y locales y el reclamo de la comunidad no sea más pie de fuerza. Más soldados presentes en los territorios piden los gobernadores, más soldados presentes en los territorios piden los alcaldes, más policía en la calle para garantizar seguridad y convivencia, piden los alcaldes y pide la comunidad. Más integrantes de la Armada Nacional, más miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, piden tanto las autoridades como los colombianos, con lo cual debo señalarle que la ansia nacional, el deseo nacional es el de que la fuerza pública esté siempre presente, lo cual requiere no disminuir la capacidad de la fuerza y el número de efectivos, sino en la medida de lo posible aumentarlas. Estuve repasando lo que son las apropiaciones en materia de defensa con respecto al Producto Interno Bruto y debo decirle que no coincidimos. Usted ha dicho que eso lo incrementó, Duque. Yo lo que veo aquí es que la tendencia a la menor asignación para el sector defensa continúa y que en el caso del gobierno del presidente Duque esa es exactamente la misma tendencia. Y en relación con lo que tiene que ver con los porcentajes comparativos, analizando lo que sucede en otros países de la región, debo decirle que Colombia no es el más alto gasto en defensa o inversión en defensa con respecto a otras naciones. Primero está el Ecuador, segundo está Colombia y tercero está Chile, Chile prácticamente en el mismo porcentaje del PIB de Colombia y luego Uruguay en un porcentaje muy pequeño. Con la diferencia de que allá no hay los grupos violentos que todavía existen en Colombia, infortunadamente. Allá no está el Clan del Golfo, allá no están los Caparros, allá no están los Pelusos, allá no está el Gau Residual, allá no está el ELN. Y se lo señalo además por la siguiente razón. Usted dijo en su intervención, que las disidencias crecen por el incumplimiento de los acuerdos. Senador Bolívar, me muero de la pena. Esa afirmación no se puede hacer así. No faltaría más que lo que usted llama incumplimiento de los acuerdos, que no es incumplimiento de los acuerdos, como pudieron dejarlo a conocer muy bien en un reciente debate en el Senado, las senadoras María del Rosario Guerra y Paloma Valencia. No es verdad esa afirmación, y se lo digo además con inmenso respeto. Pero además eso del incumplimiento de los acuerdos, se toca y se toca y se trata y se trata, pero no se le dice al país, cosa que es muy importante de hacer, que ese cumplimiento o no de los acuerdos nos está sometido al más detallado escrutinio internacional. ¿Quién lo hace? La Organización de Naciones Unidas. ¿Mediante qué mecanismo lo hace? Mediante un mecanismo de verificación que rinde informes cada tres meses. ¿A quién le rinde el informe, la misión de verificación? ¿Al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a través del secretario general de la organización? ¿Y qué ha dicho el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde el primer momento en el cual se inició el cumplimiento de la obligación de verificar el cumplimiento de los acuerdos? ¿Que se va avanzando? ¿Que se está cumpliendo? ¿Que hay dificultades? Claro. ¿Que falta mucho por hacer? Claro. Es que uno de los compromisos de ese acuerdo no era implementarlo totalmente de la noche a la mañana. No era hacerlo en un año, ni en dos años, ni en tres años. Era hacerlo en un término inicial de 15 años y digo término inicial de 15 años porque naturalmente estos acuerdos por lo general y me refiero a las experiencias históricas toman un tiempo más prolongado para efecto de que puedan cumplirse a cabalidad. ¿Por qué están subiendo o hay presencia de las disidencias? Por el narcotráfico y por la minería ilegal. Aquí hay que recordar, porque si no, no estaríamos tratando los temas dentro del contexto en el cual deben ser tratados, que Colombia hizo un gran esfuerzo acudiendo a distintas herramientas, distintos mecanismos para disminuir el número de hectáreas de cultivos ilícitos de 160 mil hectáreas a 46 mil hectáreas. Y tampoco nos podemos olvidar, porque los hechos históricos así lo demuestran, que decisiones políticas equivocadas en su momento dieron lugar a que esas 46 mil hectáreas empezaran a crecer exponencialmente hasta llegar a 200 mil hectáreas, que fue lo que encontró el gobierno del presidente Iván Duque. ¿Qué produjo eso? Presencia adicional de grupos armados irregulares en distintas zonas de Colombia que combaten entre ellos para efecto de apoderarse de esas fuentes de recursos ilícitos, narcotráfico y extracción ilícita de minerales. Esa es la principal fuente de violencia en muchas zonas de Colombia, porque esos narcotraficantes acaban con el medio ambiente, envenenan las fuentes de agua, asesinan líderes sociales, destruyen todas las posibilidades de fortalecimiento institucional en las distintas regiones, hacen esclavos del consumo a muchas jóvenes y jóvenes colombianos en esas zonas. Con lo cual tengo que señalar que el combate a las drogas, la lucha contra el problema mundial de la droga, es una prioridad para recuperar tranquilidad, convivencia, legitimidad, estabilidad social, para impedir el deterioro del medio ambiente y también para proteger a líderes sociales e incluso exintegrantes de las FARC que son asesinados también por algunas de esas organizaciones criminales. No se puede decir entonces que es que hay muchos generales y muchos coroneles y muchos oficiales cuando eso no se necesita. No es verdad. Sí se necesita. Las condiciones del país lo requieren. Las condiciones del país lo exigen y en la medida en que fuese posible continuar aumentando el pie de fuerza habría que hacerlos, naturalmente, si las circunstancias fiscales hoy tremendamente difíciles lo permitieran y reitero que se trata de hacerlo así, de una respuesta adecuada a lo que es el clamor legítimo de los ciudadanos en muchas regiones de Colombia. ¿Qué? Las tareas de contrainteligencia son una imposición de la OTAN, senador, por Dios. ¿De dónde le sale a usted esa historia? Senador, por Dios, cuando quiera que un país se vincula a una organización de naturaleza internacional que tiene determinadas características de exigencia, ¿qué se compromete? Se compromete, por supuesto, voluntariamente, voluntariamente a cumplir con los más altos estándares. Esto no es una imposición, sino un acuerdo siempre, es un acuerdo de voluntades mediante el cual, para efecto de pertenecer a una organización de esa naturaleza, el país autónoma y soberanamente acepta cumplir con las normas básicas que rijan el club al cual se desea ingresar. Y déjeme contarle la historia de la OTAN. Se la cuento porque yo participé en la primera etapa de ese proceso. Me tocó vivirla en detalle y me consta por eso que la vinculación de Colombia a la OTAN fue una invitación de la OTAN. Una invitación de la OTAN que surgió del reconocimiento de la capacidad, la condición y la calidad de nuestra fuerza pública como consecuencia de la experiencia adquirida en la lucha contra las drogas y en la lucha contra el terrorismo. Originalmente, eso fue lo que motivó la invitación, poder contar ese grupo de naciones democráticas del mundo con los ejércitos más calificados con la experiencia adquirida en el campo de batalla por nuestros soldados, por los miembros de la Armada, por los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana y también por los integrantes de la Policía Nacional. Naturalmente, eso produjo un proceso de conversaciones natural. Siempre sucede así hasta cuando finalmente se hacen los acuerdos y el país que ingresa a la organización cumple voluntariamente con las normas establecidas para los miembros de la organización. Dijo usted que el ambiente que se ha creado ha generado la sensación de que no comulgar con la corrupción es un delito nada más lejos de la verdad. La decisión que tiene el gobierno del presidente Duque y así ha venido actuando es dar todos los pasos necesarios para identificar a quienes hayan violado la ley o los reglamentos ¿para efecto de qué? Para efecto de que los pocos dentro de un número tan grande de integrantes del ejército que violan la ley reciban el castigo adecuado pero que lo reciban con el respeto a las garantías que todos tenemos que respetar no faltaría más que alguien pueda sentirse calificado capacitado con competencia o con jurisdicción sin tenerla para pararse a señalar culpables para pararse a condenar oficiales para pararse a condenar generales o coroneles o miembros de la institución que tengan otros rangos dentro de la jerarquía de la fuerza pública eso hay que respetarlo la presunción de inocencia tiene que ser respetada los debates políticos hay que darlos por supuesto no faltaría más que no para que no vaya a haber malas interpretaciones pero la presunción de inocencia hay que respetarla el debido proceso hay que respetarlo y hay que tener perfectamente claro que esas decisiones de carácter judicial que esas decisiones de carácter disciplinario le corresponde emitirlas a las autoridades competentes nadie tiene autoridad distinta al poder que deriva esa autoridad de la constitución y de la ley para señalar culpables en lo penal en lo disciplinario o en lo fiscal aquí dijo el senador Bolívar encubrimiento dijo encubrimiento oiga ministro usted sabe quienes son no encubra hoy porque voy a tocar el tema de la reserva en detalle para beneficio de la opinión pública colombiana la Procuraduría General de la Nación dio a conocer el que llamó a juicio disciplinario a dos generales cinco coroneles tres mayores un teniente dos suboficiales del ejército por presuntos perfilamientos de ciudadanos y le voy a leer senador Bolívar el último párrafo de ese comunicado de la Procuraduría General de la Nación el párrafo dice en cumplimiento del artículo 33 de la ley estatutaria 1261 de 2013 la Procuraduría se reserva la publicación de los nombres de los investigados y de los ciudadanos víctimas de perfilamientos ¿será que la Procuraduría está encubriendo? ¿por qué dice la Procuraduría General de la Nación? cuando anuncia una decisión respecto de generales coroneles mayores tenientes y dos suboficiales que se reserva la publicación de los nombres de los investigados y de los ciudadanos víctimas de perfilamientos le repito senador Bolívar ¿será que la Procuraduría está encubriendo o está cumpliendo con la ley? y recordémosle a los colombianos en este punto porque buena parte de este debate apunta a decir el presidente sabía el ministro decía el ministro sabía y no le cuenta la narración están encubriendo no señores eso no se puede tratar de esa manera y mi deber así no guste es tratarlo con el debido respeto a la estructura institucional ¿qué dice la ley? porque esto tiene mucho que ver con el desarrollo del debate y por eso empecé leyendo el comunicado de la Procuraduría General de la Nación se ha ido construyendo con el paso del tiempo una estructura legal y jurisprudencial con respecto al secreto con respecto a la reserva con respecto a los funcionarios de inteligencia con respecto a los productos de inteligencia en materia de inteligencia y de contra inteligencia la manera como se ha ido construyendo esto que es una garantía una garantía para el buen éxito de las tareas de inteligencia y de contra inteligencia está consagrado en distintos estatutos legales y además de estar consagrado en distintos estatutos legales está consagrado también en distintas sentencias en varias providencias de la corte constitucional ¿qué dice la ley? ¿qué dice el artículo 33 de la ley estatutaria para referirme expresamente al artículo que menciona la Procuraduría General de la Nación en el comunicado que hoy dio a conocer el artículo 33 dice lo siguiente muy apreciados colombianos y honorables senadores por la naturaleza de las funciones que cumplen los organismos de inteligencia y contra inteligencia sus documentos información y elementos técnicos estarán amparados por la reserva legal por un término máximo de 30 años contados a partir de la recolección de la información y tendrán carácter de información reservada no se me puede decir a mí entonces en este debate aquello de que no nos venga usted ahora con el cuento ministro de la reserva ¿cuento? ley ley de inteligencia y de contra inteligencia ¿para efecto de qué? para efecto de garantizar las capacidades de inteligencia y de contra inteligencia que tienen que ver con la defensa de la institución y tienen que ver con la inteligencia con la muchas gracias le voy a dar una hora le voy a dar una hora le quedan 30 minutos si necesita más tiempo me avisa que yo le doy más tiempo presidente le agradezco con calma porque le está hablando al senado de la república y todos hemos sido muy respetuosos y yo también lo soy ese es mi talante y hoy también hablaré con respeto simplemente me anticipo a señalarle que por favor me permita intervenir tanto cuanto sea necesario porque la intervención de los honorables citantes con legítimo derecho yo no lo discuto fue bastante prolongada y a usted y por usted no tengo sino aprecio consideración y gratitud por su gran manejo del senado estaba en puedo continuar señor presidente si señor ministro continúe por favor gracias presidente estaba entonces iniciando esta parte de la intervención que tiene que ver con la reserva y el secreto porque aquí uno de los citantes dijo encubrimiento otro de los citantes dijo no lo tenga con el cuento la reserva esta es la ley y por eso les leí el último párrafo del comunicado de la Procuraduría General de la Nación hoy la ley estatutaria en materia de inteligencia y de contrainteligencia en su artículo 39 que dispone exceptúa de los deberes de denuncia y declaración a los servidores públicos de los organismos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia por estar obligados a guardar la reserva en todo aquello obligados a guardar la reserva en todo aquello que por razón del ejercicio de sus actividades hayan visto en todo aquello que por razón del ejercicio de sus actividades hayan visto oído o comprendido excepción que busca proteger y garantizar la integridad y demás derechos fundamentales de las fuentes agentes de inteligencia o contrainteligencia y la de sus familias que dice el decreto 103 de 2015 mediante el cual se reglamenta parcialmente la ley 17 12 de 2014 y se dictan otras disposiciones para que quede claro lo que es el marco constitucional en esta materia ilegal que es lo que naturalmente obliga a un funcionario del gobierno como quien les habla quien es el responsable de la calificación de reserva de la información pública la calificación de reservada de la información corresponderá exclusivamente al jefe de la dependencia o área responsable de la generación posesión control o custodia de la información o funcionario o empleado del nivel directivo que por su completo integral conocimiento de la información pública puede garantizar que la calificación sea razonable y proporcionada es decir el nivel de la reserva lo define quien sea el jefe de la dependencia o área responsable ¿cuáles son los niveles de reserva legal? que es muy importante que la opinión pública conozca los documentos información y elementos técnicos de los organismos de inteligencia y contrainteligencia estarán amparados por la reserva legal los documentos información y elementos técnicos de los organismos de inteligencia y contrainteligencia estarán amparados por la reserva legal ¿cuáles son los niveles de clasificación de la información? secreto es el nivel de clasificación que se debe dar a todos los documentos de inteligencia y contrainteligencia que contengan información sobre posibles amenazas riesgos oportunidades o capacidades que puedan afectar al interior del país los intereses del Estado secreto con este nivel de reserva se archivaron las misiones de trabajo bajo el nombre bastón secreto es decir sometidos a la reserva legal correspondiente y la jurisprudencia que ha dicho en esta materia la honorable corte constitucional ha reconocido que el derecho al acceso a documentos públicos es una manifestación concreta del derecho de petición nadie lo niega y del derecho a la información nadie lo niega todos lo defendemos siempre y cuando naturalmente no tengan el carácter de reservados ¿qué dice la corte constitucional? la ley debe establecer con claridad y precisión el tipo de información que puede ser objeto de reserva las condiciones en las cuales dicha reserva puede oponerse los ciudadanos y las autoridades que puedan aplicarla y la ley lo hizo la ley desarrolló esta disposición de la corte constitucional se dice también y ese es el desarrollo jurisprudencial que los límites al derecho a la información existen es decir el derecho a la información no es total no es absoluto y el límite existe solamente en la medida en que sea constitucionalmente legítimo si tiene la finalidad de proteger derechos fundamentales o bienes constitucionalmente valiosos como la seguridad nacional seguridad nacional orden público y salud pública se han considerado además y esta es la evolución jurisprudencial de nuevo legítima las reservas establecidas para garantizar la defensa de los derechos fundamentales de terceras personas que puedan resultar desproporcionadamente afectados por la publicidad de una información y para garantizar la seguridad y defensa nacional la reserva es inherente a estas actividades por cuanto el elemento de reserva o secreto de la información recaudada y de las decisiones que en ellas se sustentan dado que la libre circulación y el público conocimiento de las mismas podría ocasionar el fracaso de esas operaciones y de los objetivos perseguidos de lo que se trata entonces porque esto inclusive tiene que ver con la identidad de los servidores públicos que desarrollan actividades de inteligencia y de contrainteligencia y esto es muy importante que lo conozca el país la protección de los servidores públicos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia ha sido un asunto de intereses en la implementación del marco jurídico para la función de inteligencia y contrainteligencia se establece que unas medidas de protección preventivas como son la reserva legal sobre documentos e información que incluyen la identidad de los agentes y fuentes se llega incluso en el artículo 40 a que el gobierno a través de la registraduría nacional del estado civil le suministre a los servidores públicos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia para facilitar la realización de esas actividades documentos con nueva identidad ¿para qué? para protegerlos la jurisprudencia también señala que la protección del estado a los servidores públicos que con ocasión del cumplimiento de sus funciones y actividades de inteligencia y contrainteligencia se vean compelidos a riesgo o amenaza total e inminente contra su integridad personal o de la de su núcleo familiar la ley la jurisprudencia dispone protección para los servidores públicos que participen en este tipo de actividades fundamentales para la estabilidad de la nación y de las instituciones y oígase lo siguiente porque es muy importante que el país tenga claro esto ya que aquí se está hablando de encubrimiento establece que las hojas de vida los perfiles o los datos de los servidores públicos de inteligencia y contrainteligencia y de los contratistas que lleven a cabo estas actividades no deberán ser revelados lo dice la ley no me lo estoy inventando yo incorporados ni publicados en páginas y o portales electrónicos o web u otros medios similares y aquí se inventan la teoría de la operación silencio teoría de la operación silencio pero avanzo en estos temas de naturaleza legal y constitucional para señalar lo siguiente la ley que señala también en esta materia quienes indebidamente divulguen indebidamente divulguen entreguen filtren comercialicen comercialicen empleen o permita que alguien emplee la información o documentos reservados incurrirán en causal de mala conducta sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar divulgar divulgar es una causal de mala conducta sin perjuicio de la acción penal entregar esa información es una causal de mala conducta sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar filtrar es una causal es una causal de mala conducta sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar comercializar emplear o facilitar el uso de documentos reservados son causales de mala conducta sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar esto lo que quiere decir es que lo que aquí se diga y yo voy a respetar eso fielmente tiene que tener en cuenta este marco legal en el cual secreto o reserva y protección son reiterativamente reiteradamente consagrados en la constitución y en la ley para garantizar el debido cumplimiento de las tareas de inteligencia y de contra inteligencia sobre los ascensos ya veremos que proyecto presentan pero tratar el ascenso de hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de la patria como si fuera un asunto que puede tratarse de manera relativamente fácil en el curso de una intervención como esta no hace honor al esfuerzo permanente de los hombres y mujeres que integran la fuerza pública en su condición de institución jerarquizada por supuesto que vamos a analizar con respeto y con detenimiento no faltaría más que no las propuestas que en esta materia se haga debo tratar además el tema ese que sale recurrentemente al senador Bolívar le gusta mucho tratarlo que hubiera pasado si Semana no publica que hubiera pasado si el medio no señala por Dios yo tengo perfectamente claro que lo que voy a decir no cae en terreno fértil me refiero a los citantes pero aquí el hecho concreto así no se quiera reconocer es que el 12 de diciembre del año 19 siguiendo instrucciones del señor presidente de la república se solicitó una inspección a las capacidades de inteligencia y de contrainteligencia en los últimos 10 años y la primera publicación de la revista Semana que está en el centro de este debate público permanentemente es de un mes después hasta donde llega mi conocimiento 12 de diciembre del 19 es anterior al 12 de enero del 2020 y no es consecuencia de que se estaba esperando una publicación esa es una decisión política del presidente que se puso en marcha inmediatamente que se hizo cuando se conoció esa primera publicación pues por supuesto que se incrementó la acción interna que ya se venía adelantando por supuesto que avanzamos en la profundización de la auditoría por supuesto que envié nuevas solicitudes de ampliación de la auditoría y por supuesto que como consecuencia de ese proceso se fueron recogiendo los elementos necesarios dentro de la competencia propia del ejército para tomar las decisiones que se anunciaron eso de que salió corriendo el ministro a anunciar el retiro de unos oficiales porque ya venía la segunda publicación nada más lejos de la realidad lo que se anunció fue la consecuencia de un trabajo que ya se venía haciendo y que permitió construir todos los elementos de juicio necesarios para tomar las decisiones administrativas que se tomaron y es bueno decirle al país que esas decisiones perdón señor ministro discúlpeme que lo interrumpa se van a cumplir las cuatro horas de plenaria entonces quiero solicitarle a todos declarar sesión permanente con la regla establecida en el protocolo quien no quiera declarar la sesión permanente lo manifiesta de la defensa nacional doctor Carlos Holmes Trujillo continuemos su intervención gracias presidente ya se habían recogido entonces los elementos de juicio necesarios para tomar las decisiones que se tomaron y es bueno que la opinión pública sepa que estos no son elementos de prueba judicial se traslada a las autoridades para que las autoridades los utilicen como criterio orientador lo que sale de esas averiguaciones internas no son elementos judiciales de prueba para que no se confunda a la ciudadanía con estos elementos les sirven a las autoridades sí como criterio orientador en las tareas que les corresponde adelantar y debo decirle porque a Bastón me referiré después que vamos a seguir actuando con la misma celeridad vamos a seguir actuando con la misma decisión y no menciono nombres por la misma razón por la cual la Procuraduría General de la Nación que no está encubriendo a nadie no los mencionó haciendo relación a un artículo específico de la ley de inteligencia y de contrainteligencia dijo el senador Boriván narcos con acceso a la Armada con base en una información de un medio de comunicación muy muy conocido voy a darle lectura a lo que es la posición de la Armada Nacional en esta materia después de haber hecho las primeras averiguaciones sobre este caso en primer lugar se dio inicio a la indagación disciplinaria preliminar con el fin de establecer si lo presentado en la nota se relaciona con información de la institución y si hubo fuga o filtración de la misma por parte de algún miembro de la Armada Nacional dos les ruego el favor de poner mucha atención en este punto de manera preliminar y verificado en los documentos presentados por el medio de comunicación se evidencia que estos no corresponden a los formatos parámetros e información que la institución naval utiliza oficialmente para direccionar y controlar las operaciones de lucha contra el narcotráfico los documentos tienen imprecisiones en nombres de unidades áreas de fondeo rumbos de las unidades graficación de patrones aéreos información de helicópteros embarcados entre otros tres verificadas las posiciones de los documentos con las posiciones de las unidades de la Armada Nacional en el lapso de tiempo comprendido desde el 22 de febrero al 15 de marzo de 2020 ninguna de las posiciones relacionadas en los documentos coincide con la posición de nuestras unidades cuarto la Armada Nacional no tiene acceso a la posición de las unidades de guardacostas de Estados Unidos y Panamá quinto la Armada Nacional no tiene acceso a los patrones de patrullaje aéreos realizados por la Fuerza Aérea Colombiana sexto en el lapso de tiempo comprendido desde el 22 de febrero al 15 de marzo la Armada Nacional alcanzó 14 resultados operacionales contra el narcotráfico en el Caribe capturando 25 sujetos logrando la incautación de 15.6 toneladas de clorhidrato de cocaína 6.4 kilogramos de marihuana y armamento séptimo en los últimos 20 años la Armada Nacional no ha sido ajena a la fuga de información se han desarrollado cinco investigaciones internas que han conducido a la distitución y judicialización de nueve funcionarios de los cuales dos fueron extraditados a los Estados Unidos octavo todos los casos de corrupción han sido puestos en conocimiento de las autoridades competentes esto que es un proceso que avanza que empieza a arrojar ya de manera muy rápida además unos primeros resultados preliminares aquí fue calificado como narcos en la Armada ya se dio por establecida esa verdad ya se juzgó y se condenó no es así no voy yo a anticipar lo que sea el resultado final de las averiguaciones que se continuarán haciendo pero aquí está para conocimiento de la opinión pública lo que son esas primeras averiguaciones que dan cuenta de que el documento que se mostró públicamente en ejercicio legítimo de la actividad periodística por supuesto tiene una serie de falencias que no permiten hablar en este momento según los primeros hallazgos de su autenticidad y que no podrían llevar a condenar a la Armada como una institución vinculada con narcos no obstante que el propio almirante reconoce que se han presentado en el pasado circunstancias de esta naturaleza que fueron tratadas por las autoridades y puestas en conocimiento de los jueces competentes no existe el honor militar se afirmó si existe el honor militar si existe el honor militar el honor militar es de la esencia de la fuerza pública el honor militar es de la esencia de los valores que inspiran la acción de la fuerza pública si existe el honor de la fuerza pública colombiana infortunadamente existen unas individualidades así esa teoría no sea bien recibida por algunos que eventualmente violan la ley o los reglamentos y ese es el esfuerzo que el gobierno del presidente Duque viene haciendo y continuará haciendo para que se individualicen las responsabilidades aquí de lo que se trata es de individualizar las responsabilidades que es un gran camino para defender a la fuerza pública y en esta materia quiero reiterar lo que es la política del gobierno del presidente Duque apoyo total sin vacilación a la fuerza pública colombiana individualización de las responsabilidades para efecto de que la transparencia siga siendo la fuente de su legitimidad nada de chivos expiatorios ni nada de castigar inocentes voy a referirme ahora a los 17 mandamientos del senador Iván Cepeda bastón ya leí lo que es el marco legal que define en estas materias que es reservado y que es secreto y yo lo voy a respetar pero quise hacer mención detallada de ese marco legal para que no vaya a haber malos entendidos ni vayan a desprenderse de estos marcos legales conclusiones que no correspondan al más estricto marco legal en esta materia y al tratamiento en este tipo de debates de los asuntos de inteligencia y de contrainteligencia en primer lugar tengo que decir por enésima vez honorable senador Cepeda no es una operación son un compendio de misiones de trabajo que se archivaron con carácter secreto y ya leí lo que es la connotación de esa definición en materia de niveles de reserva que se inició en el 17 continúa en el 18 continúa en el 19 continúa en el 20 y continuará aquí lo que quiero es decirle al senado y quiero decirle a la opinión pública colombiana con toda claridad que esas misiones de trabajo de contrainteligencia continuarán las que existan archivadas con carácter secreto bajo el nombre de bastón continuarán y serán archivadas allí si se inician otras misiones de trabajo de contrainteligencia con otro nombre pues se archivarán con otro nombre pero lo que quiero señalar para que no quede duda alguna respecto de lo que va a ser el gobierno del presidente Duque es que la tarea de contrainteligencia va a continuar y va a continuar porque es un mecanismo y es una capacidad fundamental capacidad fundamental para efecto de garantizar la integridad de la fuerza dentro de ese contexto bastón colombianos si existe bastón si es una operación de contrainteligencia que se inició en el 17 y ha venido desarrollándose en los años que les mencioné aquí nadie quiere esconder nada todo lo contrario si el interés nuestro ha sido acabar con el secretismo y acabar con esa imagen que se quiere crear de que ahí estaba bastón y nadie quería moverlo y además quiero garantizarle la opinión pública colombiana que si tenemos que actuar para efecto de que haya más celeridad actuaremos si hay que cooperar con mayor diligencia con mayor constancia para que la Fiscalía General de la Nación avance lo haremos si tenemos que continuar con más constancia y con más diligencia para que actúe la Procuraduría General de la Nación también lo haremos las misiones de trabajo bastón están enfocadas en prevenir detectar y neutralizar los siguientes fenómenos corrupción administrativa vínculos con narcotráfico y redes de minería criminal autorización permisos especiales para personas al margen de la ley y vínculos con grupos armados ilegales y aquí está todo aquí está todo en detalle qué pasó en el año 2017 qué pasó en el año 2018 qué pasó en el año 2019 qué decisiones se tomaron cuántos miembros de la fuerza pública fueron sujetos de esas decisiones que se tomaron en el 17 en el 18 en el 19 y en el 20 y hay que repetir además porque esto es una disposición legal legal así algunos comentaristas llaman esto lugares comunes que los resultados de estas averiguaciones no tienen valor probatorio dentro de los procesos judiciales y disciplinarios pero su contenido puede constituir criterio orientador durante la indagación aquí está aquí está esa información y naturalmente es una información que está en manos de las autoridades y que está sometido a la reserva por eso la Procuraduría General de la Nación hoy vuelvo a repetirlo con respeto adecuado a la ley no mencionó los nombres de los investigados y tampoco mencionó los nombres de los ciudadanos víctimas de perfilamientos ¿por qué se actúa así? porque esas son las disposiciones de naturaleza legal todos estos documentos reposarán señor presidente del Senado en la Secretaría de la Corporación aparato de inteligencia criminal que ha sido desarrollado en este último tiempo aquí hay que reconocer que la inteligencia colombiana ha tenido momentos históricos que la inteligencia colombiana ha prestado un gran servicio en la lucha contra los grupos armados ilegales contra los grupos criminales contra las organizaciones de narcotraficantes contra organizaciones o individuos que quieren atentar contra la estabilidad de la nación y el régimen democrático que ha habido errores claro que sí que ha habido violaciones a la ley claro que sí pero hay que dejar claro el mensaje de que la institucionalidad como tal en lo que tiene que ver con estas materias ha producido resultados muy importantes para la defensa de la nación y para la defensa de las instituciones por supuesto que yo le rindo homenaje a los periodistas por supuesto que sí y por supuesto que esto lo digo con plena conciencia de que la propia ley de inteligencia además de establecer la reserva y el secreto tiene provisiones que impiden que eso entorpezca las tareas periodísticas de manera que aquí nada de operación silencio nada eso de impedir la tarea de los periodistas como se dijo en el curso de las intervenciones de algunos de los citantes yo tengo muy claro ese marco legal y lo voy a leer para que quede claro que cuando me refiero al secreto cuando me refiero a la reserva cuando me refiero a la protección de los funcionarios que actúan en tareas de inteligencia y contra inteligencia eso no tiene nada que ver con la tarea periodística que tiene que desarrollarse con pleno respeto a las garantías que existen en la constitución nacional que dice la ley en esa materia el mandato de reserva no vincula a los periodistas ni a los medios de comunicación cuando ejercen su función periodística de control del poder público en el marco de la autorregulación periodística y la jurisprudencia constitucional quienes en cualquier caso estarán obligados a garantizar la reserva respecto de sus fuentes es cuál operación silencio cuál operación silencio cuál operación silencio si nos estamos moviendo dentro del marco de la ley de inteligencia y contra inteligencia que garantiza el ejercicio bienvenido ejercicio además de la función periodística bienvenida la denuncia periodística bienvenido en los informes que den cuenta de la posible comisión de delitos de manera que no se vaya a decir ahora o mañana que ese tema de la reserva y el tema de mala conducta sin perjuicio de las acciones penales contra quienes entreguen o filtren o compartan o permitan que se use esa información es con el propósito de montar una operación silencio nada más lejos de la verdad nada más lejos de la realidad veamos entonces y no voy a entrar a hablar de nombres por la misma razón que ya les expliqué que tiene que ver con estos marcos legales primero primer mandamiento del senador Cepeda la actuación del gobierno no nos ha dicho cuantas personas ni quienes hombre no lo dice la procuraduría senador Cepeda porque no lo puede decir porque no lo debe decir de conformidad con la constitución y de la ley yo no tengo además esos esos documentos en mi poder eso no son propiedad del ministerio de defensa esas tareas de inteligencia y contra inteligencia son tareas de cada fuerza pero aún aún si lo tuviera que no es el caso debo señalarle que la ley impide prohíbe que esos nombres se mencionen y le pongo otra vez hoy el ejemplo del contenido del comunicado de la procuraduría general de la nación que el ministro no informa ya le leí el marco legal honorable senador Cepeda y se lo digo además con consideración ya le leí el marco legal no es que no informe es que tengo que moverme y respetar el marco legal definido en la ley de inteligencia y contra inteligencia nos han inventado que es un hecho menor ¿quién ha dicho que es un hecho menor? ¿cuándo se ha dicho que es un hecho menor? ¿cuándo se ha pretendido insinuar o sugerir siquiera que es un hecho menor? ¿cuándo se le ha negado la gravedad la trascendencia y la importancia a estas misiones de trabajo que se archivaron con carácter secreto bajo el nombre de Bastón nada de eso es verdad todo lo contrario aprovecho esta oportunidad para decir que es muy grave que esperemos los hallazgos y que estamos listos a contribuir al buen éxito de esas averiguaciones que presentamos como gran noticia 38 decisiones administrativas eso no es ni una gran noticia ni una noticia mediana ni una noticia menor esos temas no se pueden tratar así son 38 decisiones administrativas y va a haber más y ya les mostré en este cuadro cuántas son las personas vinculadas a la fuerza pública que han sido sujetos de distinto tipo de medidas por parte del ejército es decir por parte de la institución correspondiente de manera que eso no se puede demostrar como falta de acción como falta de interés y mucho menos en este momento y mucho menos habida cuenta de lo que es la decisión del gobierno del presidente Duque para continuar avanzando en esto dentro del criterio que he señalado que parte de la defensa total sin esguinces de la fuerza de la fuerza pública que medidas insuficientes es un proceso en marcha ya se tomaron unas medidas y no solamente se han tomado esas medidas sino que se han tomado medidas internas para fortalecer las capacidades de inteligencia y las capacidades de contrainteligencia ahora las explicaré más adelante con mayor con mayor detalle que se va a desatar una nueva operación silencio y cacería de brujas por Dios aquí está lo que la ley señala que vamos a hacerle eso es lo que la ley dispone eso es lo que la ley dispone en lo que tiene que ver con las obligaciones de los funcionarios que tengan que ver con tareas de inteligencia y de contrainteligencia y que bueno es volver a leer que bueno es volver a leer esa disposición relacionada con la reserva para que no se venga con la teoría señor ministro se le acabaron los otros 30 minutos cuánto tiempo desea cuánto tiempo necesita disculpe sonido por el ministro por favor oiga presidente yo le puedo hacer una pregunta con infinito respeto una pregunta con inmenso respeto presidente sí señor cuánto tiempo intervinieron los citantes cómo dice pero cuánto tiempo intervinieron los citantes ahora 30 minutos es decir si usted y naturalmente estoy sacudiendo su benevolencia no no hago ningún argumento de carácter reglamentario simplemente le ruego el favor de que me permita tratar estos temas en detalle le estoy diciendo que cuánto tiempo necesita para darle el tiempo que necesite me da 45 minutos más cada 30 minutos se le corta el tiempo es algo tiene 25 minutos continúa en relación con operaciones contra la prensa esto el silencio no en absoluto continuaremos actuando con el debido respeto al marco constitucional y legal y en lo que tiene que ver con la acción de los medios de comunicación lo respetaremos pero debo sí reiterar porque eso es lo que dice la ley que quien divulgue de manera indebida entregue filtre comercialice emplee o facilite el uso de documentos reservados incurre en causal de mala conducta sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar lo cual de ninguna manera entorpece porque esa garantía está preservada en la ley la tarea de los medios de comunicación con respecto a proteger oficiales honestos por supuesto en eso estamos de acuerdo totalmente de acuerdo honorable senador Cepeda por supuesto que estamos al servicio de la protección de esos oficiales tan importantes oficiales honestos que son la inmensa 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 mayoría de la fuerza pública con respecto al narcotráfico que esas eventuales vinculaciones de miembros de la fuerza pública con el narcotráfico es la consecuencia de haber utilizado simplemente una estrategia militar para combatir el narcotráfico no es verdad lo hemos dicho en todas las formas está la política definida por el señor presidente de la república nosotros tenemos en materia de lucha contra el problema mundial de la droga una visión integral un enfoque un enfoque integral y equilibrado y además partimos del principio de responsabilidad compartida que quiere decir lo segundo que esto requiere una acción conjunta coordinada permanente con todas las naciones que tienen que ver con algunos de los eslabones de la cadena criminal y el enfoque integral y equilibrado lo que significa es que hay que combatir todos y cada uno de los eslabones de la cadena criminal donde quiera que se presenten donde hay producción la producción donde hay tránsito el tránsito donde hay transformación la transformación donde hay desvío de precursores químicos el desvío de precursores químicos donde hay lavado de activos el lavado de activos donde hay contrabando de armas contrabando de armas donde hay consumo el consumo esa es la visión y para combatirlo hay que acudir a todas las herramientas posibles a la interdicción a el desarrollo alternativo a la sustitución de cultivos a la erradicación y naturalmente también con el debido cumplimiento de las normas definidas por la corte constitucional a la aspersión aérea de manera que no corresponde a la política del gobierno para derivar las conclusiones que sacó el honorable senador Cepeda que la acción militar es lo que ha dado lugar a que se contaminen las fuerzas militares en la lucha contra el narcotráfico como si eso fuera la única acción y la visión política del gobierno del presidente Duque en esta en esta materia que se pretende ocultar ahí están las normas ahí están las autoridades ahí están los procedimientos aquí nadie quiere ocultar nada todo lo contrario el gobierno lo que quiere es que se sepan las cosas el gobierno lo que quiere es que se conozca el resultado de los procesos que se están adelantando el gobierno lo que busca es cooperar plenamente con las autoridades para efecto de que esas investigaciones lleguen a buen término porque esa es la mejor manera de garantizar la legitimidad de la fuerza producto de la transparencia que es lo que igualmente nos garantiza una fuerza pública legítima querida respetada y cuya presencia sea reclamada en el escenario nacional como sucede en todos los territorios en todo el territorio del país en relación con el tema político por supuesto que yo pertenezco a centro democrático sobre eso no hay duda y pertenezco a centro democrático porque es un partido de centro porque es un partido que reconoce lo que es la importancia de la tolerancia porque es un partido que reconoce los valores esenciales porque es un partido que ve en la seguridad una fuente de recursos de riqueza de generación de empleo porque es un partido que está siempre dispuesto a dar las batallas desde el punto de vista conceptual por eso pertenezco yo a ese partido porque me he hecho en el debate democrático porque me he hecho en la contradicción de las ideas y porque me he hecho honorables senadores ya que ustedes lo mencionaron en la contribución a los escenarios institucionales recientes de mayor capacidad de creación y de construcción en Colombia tengo la honra de haber sido miembro de la asamblea nacional constituyente la constitución de 1991 tiene mi firma la constitución de 1991 tiene en muchos de sus artículos además de mi firma la participación contribución en los debates la constitución de 1991 representa ese esfuerzo que hizo la nación colombiana para ejemplo de avanzar para efecto de avanzar en la descentralización el fortalecimiento de los derechos la ampliación de la carta de derechos el fortalecimiento del poder judicial la democracia participativa y todos los avances que fueron posibles y esto lo digo para que no quede duda respecto de lo que es mi posición institucional y política en materia de respeto a los derechos fundamentales y a la razón de ser de mi pertenencia a ese partido en relación con la doctrina del enemigo interno hay amenazas o no hay amenazas en Colombia aquí la visión es contener las amenazas y las amenazas existen por eso necesitamos un ejército fuerte y una policía fuerte y una armada fuerte y una fuerza aérea colombiana fuerte y unas capacidades de inteligencia y de contra inteligencia fuertes existen esos grupos dedicados al narcotráfico y a la extracción ilícita de minerales existen esos grupos que actúan criminalmente entre ellos y que dan lugar entre otras cosas al asesinato de inocentes existen esos grupos que le están haciendo inmenso daño a Colombia y que entre otras cosas continúan en esa batalla criminal por el crecimiento exponencial que infortunadamente tuvieron los cultivos ilícitos por las razones que ya señalé y por supuesto que el peligro sigue vigente ahí están los grupos armados organizados ahí están los disidentes de las antiguas FARC ahí está el ELN ahí están los pelusos ahí están los caparros esos son los peligros contra los cuales tenemos que seguir luchando nosotros no vemos enemigos en quienes dan la batalla democrática nosotros no vemos enemigos en quienes tienen diferencia de opiniones respecto de la política del gobierno o respecto de una determinada visión de carácter conceptual para efecto de mejorar los asuntos del país todo lo contrario estamos dispuestos al debate y yo personalmente lo estoy el presidente Duque llegó a la presidencia porque dio el debate permanentemente durante mucho tiempo porque estructuró una gran propuesta política porque la defendió porque la defendió bien en los distintos escenarios y porque como consecuencia de ese trabajo conceptual logró recoger el sentimiento mayoritario y llegar a la presidencia de la república que quienes estaban vigilando al secretario general claro que nos interesa por supuesto que sí porque es que aquí se toca poco el gravísimo significado que tendría el que hubiera habido una operación tendiente a generar algún tipo de conspiración contra el presidente de la república y para que no haya dudas y para que no vaya a haber malos entendidos debo decir que rechazamos todos los llamados perfilamientos todos sin excepción hechos contra un ciudadano de bien todos todos pertenezca al sector al cual pertenezca y en este orden de ideas rechazamos rotundamente cualquier tipo de acción conspirativa contra el presidente de la república lo cual me lleva a aseverar nuevamente que tenemos el mayor interés el mayor interés en que se conozca la verdad porque de haber sido así se estaría se hubiera estado urdiendo una gravísima conspiración contra el jefe del estado estamos listos para el debate de las propuestas no faltaría más que no bienvenidas las propuestas esperemos su contenido para continuar avanzando nadie tiene el propósito de silenciar a nadie no faltaría más honorable senador Cepeda la democracia es eso la democracia es debate la democracia es reflexión la democracia es contradicción serena tranquila propositiva puede usted tener la certeza de que cuenta con este gobierno para efecto de que pueda continuar dando sus debates y se requiere más seguridad déjenoslo saber estamos dispuestos a darle toda la seguridad que usted necesite para que podamos seguir dando estos debates y yo debo decirle también con el mismo énfasis que usted lo dijo que no nos vamos a dejar distraer de lo que son los objetivos del gobierno ni nos vamos a dejar calumniar ni nos vamos a dejar pretender poner contra la pared haciendo afirmaciones que no corresponden a la realidad para eso es el debate y el debate lo seguiremos dando con el mayor gusto sin ningún inconveniente y además como un homenaje a la democracia colombiana honorable senador sanguino la constitución del 91 que usted quiere tanto y créame que yo la quiero más por las razones que le mencioné y un día cualquiera si así lo desea podemos darnos un repaso a través de los distintos títulos capítulos y artículos de esa constitución para que analicemos cómo avanza esa evolución cómo se está aplicando qué ha pasado en qué fallamos qué reconsideración o qué reflexión debe hacerse y en lo que tiene que ver con debilidades en materia de capacidades de inteligencia y contra inteligencia estamos de acuerdo lo que necesitamos es una capacidad importante legítima bien empleada una capacidad que se utilice conforme a la ley con el cumplimiento de todas las normas vigentes y de igual manera una capacidad de contra inteligencia para que la nación no corra riesgos y para que la institución tampoco corra riesgos ni peligros en relación con el tema de las misiones archivadas con carácter secreto bajo el nombre bastón ya hice algunas reflexiones que Duque sabía se pretende decirle a la opinión pública mediante esos mensajes mediante esas frases que están dirigidas a los lead en los medios de comunicación que Duque sabía ustedes le plantearon una queja y las instituciones del estado respondieron respondió la dirección nacional de inteligencia y respondió mediante la aplicación de los mecanismos del caso de la fiscalía general de la nación la institucionalidad respondió yo comprendo perfectamente que haya insatisfacción con esa decisión no faltaría más pero decir que no se hizo nada porque la fiscalía general de la nación se pronunció no en el sentido deseado no me parece que corresponda a lo que es el análisis juicioso del funcionamiento institucional no obstante eso debo decirle exactamente lo mismo el estado colombiano el gobierno colombiano el ministerio de defensa está al servicio suyo honorable senador sanguino como así al servicio de los otros senadores citantes para efecto de rodearlos de garantías para que sigamos dando estos debates porque estoy seguro de que estos debates van a continuar alguna vez le dije en un debate en la comisión segunda cosa que fue materia de mala interpretación algo relacionado con el tema de las amenazas voy a repetirlo pero me anticipo a rogarle que no le vaya a dar a esto una mala interpretación yo rechazo las amenazas rechazo las amenazas contra los colombianos de bien rechazo las amenazas contra los periodistas contra los abogados contra los miembros de los sindicatos contra los educadores contra los dirigentes políticos de todos los partidos yo rechazo las amenazas contra usted infortunadamente y este es un escenario al cual tenemos que llegar juntos como consecuencia de una construcción colectiva aquí no debe haber ningún colombiano amenazado por parte de grupos armados organizados grupos armados ilegales yo lamento mucho que a usted lo amenacen y son muchos los colombianos solidarios conmigo porque a mí también me ha amenazado el ELN y esa amenaza se mantiene con el argumento y la frase aterradora de que me van a hacer vomitar lo que dije cuando era canciller de la república con respecto a Venezuela pues tengo que decirles que no retiro una sola palabra y tengo que decirles que en lo que yo pueda continuaré trabajando política y diplomáticamente política y diplomáticamente en lo que corresponda en los escenarios posteriores en los que ello sea posible para efecto de crear condiciones que permitan un cambio en Venezuela esa es una posición producto de convicciones democráticas y es una posición que tiene que ver con la política definida por el señor presidente de la república nada de operación silencio y ya le señalé que aquello de aplicar la ley en lo que corresponde no tiene nada que ver con el libre ejercicio del periodismo no tiene nada que ver pero he leído varias veces ese artículo de la ley y naturalmente mi deber es actuar en lo que corresponda como es el deber de todos según esas definiciones legales que están contempladas en nuestra constitución y en nuestras leyes que solo reaccionamos otra vez otra vez que solo reaccionamos por la revista semana debo decirles nuevamente y esto se lo digo al país porque naturalmente no tengo mucha ilusión de que usted me lo crea debo decirle al país que todo este proceso interno que ya yo vado a tomar decisiones y que nos conducirá a continuar cooperando con las autoridades competentes se inició como una acción política del presidente de la república en materia de lo que es su programa de gobierno y que naturalmente lo digo de nuevo conocidas las denuncias periodísticas nuestro deber era continuar avanzando en esas averiguaciones que tal que no tuviéramos medios pues por supuesto que la democracia necesita medios bienvenidos los medios bienvenido su trabajo bienvenido el debate frente a los medios bienvenidas las entrevistas en los medios bienvenidas las crónicas en los medios bienvenidos los artículos esa es la batalla que damos esa es la batalla que damos la batalla tendiente a que avance el fortalecimiento de la democracia de la democracia colombiana y con respecto a acciones internacionales y al tema del acuerdo de paz el gobierno del presidente duque seguirá asistiendo a los escenarios internacionales para explicar su política para explicarle a la comunidad internacional cómo está avanzando para explicarle a la comunidad internacional cómo va avanzando en el cumplimiento del acuerdo del acuerdo de paz y les reitero que yo mismo en mi condición de canciller de la república estuve permanentemente atento al diálogo con todos los integrantes del consejo de seguridad de las naciones unidas cuando llegaba la hora viajaba a hacer las reuniones a dar las explicaciones más detalladas posibles a explicar qué se estaba haciendo cuáles eran las dificultades cuáles eran los avances que se habían logrado en esa materia y es esa la razón por la cual el consejo de seguridad de manera unánime en todas las ocasiones en los cuales ha analizado el informe de la misión de verificación de naciones unidas ha dado cuenta del reconocimiento a los avances en materia de implementación y ha dado cuenta también de lo importante que hubiera sido ya esta es una mención de índole personal lo importante que hubiera sido en su momento haber logrado un gran acuerdo nacional para la paz que implicara modificaciones hacia adelante que fue lo que se buscó en esa bellísima bellísima batalla conceptual democrática que fue el plebiscito concluyo aquí señor presidente para no tomarme más tiempo no sin antes decir lo siguiente este es un gobierno democrático este es un gobierno respetuoso de las opiniones ajenas este es un gobierno respetuoso de la pluralidad este es un gobierno presidido por un hombre decente este es un gobierno presidido por un hombre que no tiene tacha ni mancha este es un gobierno presidido por unos principios que fuimos estructurando en medio de una batalla conceptual larga y detallada durante un periodo de tiempo bastante bastante prolongado este es un gobierno cuya guía es esa la legalidad es su guía el emprendimiento es su guía la equidad es su guía la sostenibilidad es su guía y la innovación es su guía y además es un gobierno que llegó con muchas otras fuerzas gracias a las coincidencias que lograron establecerse en su momento y que permitieron definir quien era el candidato de ese grupo muy importante de la opinión nacional gracias a una consulta popular es decir son principios que acudieron también a los mecanismos participativos que están consagrados en la constitución de 1991 vamos a seguir actuando con toda celeridad vamos a profundizar nuestras acciones y vamos a tomar las decisiones que correspondan según nuestra competencia y vamos a seguir contribuyendo al buen éxito de las averiguaciones que hagan la procuraduría la fiscalía y la contraloría ¿para qué? para que quede claro todos los días nuestro apoyo a la fuerza pública para que quede claro que nuestro objetivo es que se individualicen las responsabilidades para que quede claro que aquí de lo que se trata es de conocer la verdad la verdad a través de los canales institucionales no de inventarnos chivos expiatorios ni de castigar inocentes gracias presidente a usted señor ministro espero poder seguir interviniendo compañero de ingenieros el señor presidente se quedó sin sonido ¿qué pasó? a ver secretario es que me quedé aquí también sin ¿qué sucedió? perdóneme el señor ministro estaba exponiendo su tesis jurídica iba a leer unos documentos y se quedó de repente sin sonido presidente para que los técnicos hagan el foro de restablecerse y que puedan continuar a los ingenieros huyo o varón o el otro técnico por favor si señor ya se descubrieron los 30 minutos ya le activó el sonido le dije que todo el tiempo que sea necesario señor presidente yo le ruego el favor yo le ruego el favor de que me permita interrumpir de que me permita intervenir no me interrumpan cerca cerca de dos horas cerca de dos horas se escucha imprecisiones y yo estoy en el deber como ministro de defensa de este gobierno de hacer claridad sobre todo señor ministro le agradezco le agradezco un momento por favor le agradezco un momento esto es un tema técnico y no se moleste porque usted tiene el tiempo que necesite pero sin molestias gracias presidente querido no sabe como le agradezco y le agradezco quien gobierna la presidencia